¿No? Y... o sea, para los niños, ¿no? Para los niños sobre todo, darle máquinas adecuadas, darle clases con gente que sabe jugar. El único problema, el único problema es que sí sería bueno que Velka le pida a sus... bueno, no los conozco, y esto hablo en general ya, que si hay gente que da clases de Dota, porque al final vas a tener contactos también con jóvenes, con niños, es que trates de ser un buen ejemplo para ellos. ¿De qué manera, no? Por ejemplo, si ves que el niño está botando la basura, ponte en tu cabina, o lo ves, ¿no? Tú lo ves botando basura, diga, oye, o sea, no solo le enseñes Dota, sino también le enseñes valores. Oh, chivolo, chivolo, pulpín, ¿qué está pasando? ¿Vienes aquí a botar la basura a esta academia de Dota 2? Y ahí le digan, no, weón, plash, no, no, lapaso no, sino un lapaso, pero un lapaso virtual, un lapaso, esto, imaginario, tácito, donde lo hagas reaccionar, ¿no? Con palabras, ¿qué te está pasando, hijo mío? No te enseñan los valores en tu casa, vienes a esta academia a botar tu basura, a dejar la bolsa de tu cuate. Sí, entonces, eso debe, deben preocuparse mucho la comunidad dotera, porque, o sea, por ejemplo, en la comunidad dotera, algo que me parece una reverenda mierda... Chambé Jaime, ya puedo dar clases de Dota, dices XD. Claro, claro. Lo que me parece una reverenda mierda en la comunidad dotera, que hay... Hay muchas personas que tiltean, que tiltean, flamean, y son buenos doteros, y esos buenos doteros a veces llegan incluso a jugar en equipos pro-players, y al final esos llegan a campeonar o a ganar ligas y se vuelven íconos. Entonces, a esa gente lo que le falta es educación, ¿me entienden? O sea, una cosa es que sepan de Dota, pero otra cosa es que también sean educados. Porque tienen que dar un buen ejemplo a la sociedad, pues, ¿no? Si no, miren, miren nomás a Jaime Chambé, que... De puta, hasta, de ver a tantos pro-players... ¡Gah! Al final no tiene valores y siga a Macanaki. ¡Mue, mue, mue, mue! No, es que, brother, de verdad, Jaime, esa fue una cojo de estudia, pero se pasa, pues, no se pasa, ya eres joven, ya puta, ya... Pero, o sea, realmente, Jaime, ¿en qué momento se atrofió su cabeza? Hay que analizar en qué parte de la vida se atrofió su cabeza de Jaime Chambé. Fue en su casa, fue en un hogar, fue en la universidad. La presión, la presión de los amigos, vamos a ver a Macanaki. Y ahí, y el líder de ese grupo que lo presionó dijo, vamos a ver a Macanaki, es un total pendejo. Entonces, entonces hay que ver, ¿no? De cómo es la nota. Entonces, una vez más, retrocediendo, haciendo un retroceso... Básicamente, lo que yo sí diría que en las academias de Dota deberían enseñar no solo a jugar, sino también valores, ¿no? Eso es algo importante. Pero, bueno, cada quien con su manera de hacer negocios y que triunfe en el tiempo y que sea juzgado por sus acciones. Entonces, vamos a seguir leyendo la publicidad. Dicho sea paso, está mal, ¿no? Porque acá dice Battle Pass y Battle Pass no existe. Si tú pones Battle Pass y pides que te traduzca Google, traducir, ¿ya? Traducir. Sería Past. No, es Past. Traducir Battle Pass. Batallas pasadas, ¿no? Y ahora, acá yo lo he escrito mal. O sea, no, no lo he escrito mal. En esa página estoy escrito mal. Battle Pass traducir. No, es que puta... Oye, este es mierda. Traduce tal cual te lo estoy escribiendo. Battle Pass. A ver, quiero ver qué es lo que sale. Battle Pass. Batallas pasadas. Batas a manja. Mira, Batail Pass. Los traduce como Batallas pasadas. Pero, acá dice jugar el Battle Pass con... Jugar con uno de los Bosters. Jugar el Battle Pass con uno de los Bosters. ¿Qué trata de decir ahí? ¿Alguien me explica? Porque debería... O sea, en lo que nosotros conocemos hay algo que se llama Battle Pass. El pase de batalla. Eso sí, yo lo sé. Pero bueno, vamos a leer. Ronald Díaz nos dice... Ronald Díaz entonces por gusto he pagado mensualmente al peladín y 100 soles solo por entrenar HC. Ahí está, mi causa siempre a... Saludos para Luis Alberto Urán. ¡Uy! Jaime Chambi dice... Estás hablando de manteca, dice... Hace rato. Saludos para Joel Paltrucia. Saludos para Jaime Chambi. ¿Yo puedo dar clases de otavos? Dices... Puedes dar. Joel Paltrucia nos dice... Estudien mejor locos para esa ortografía. Ahí está. Joel Paltrucia nos dice que estudien. Eso es muy bueno, mano. Bueno, nos quedamos con esa reflexión. Ya vamos a ponerle Menoja. Ok. Listo. Ya sabe cuánto está su clase de Bélica. Si quieres aprender Dota, yo creo que sí. Bélica... Tiene... Tiene... Yo he a lo menos... He escuchado que tiene ya experiencia en lo que es esto. Porque ella no es la que bostea. Ella tiene gente a su cargo. Y eso está bien. O sea, es una persona... Eh... Que... Digamos... Una administradora, ¿no? O sea... Cuando tú ves que alguien ya está administrando... Ya es una cosa diferente. Ya no... Y ella lo aclara. Yo no... Yo no soy la que bosteo. Se le ve a una persona muy sincera. Obviamente, eh... Tú no la vas a conocer bien por su directo. En por su directo conoces a la personalidad Bélica. En la vida real Bélica... Esto es una persona... Eh... Que no la conozco. Pero... Eh... Yo creo... Que... O sea... Alguna cosa es el personaje y otra cosa es la persona en la vida real. Es lo que yo creo. Eh... Y eso es pelanchinis. Bueno. Vamos a continuar con el... Eh... Con el... El Fall Guys. Les pido, por favor, que me indiquen... Si es que quieren que le dé a un juego... Por ejemplo, que juegos tenemos por acá. Vamos a... Una vez más vamos a abrir el navegador. Le decirle que juegos tengo. Tengo... En el Steam tengo... Tenemos... 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 Lleve casero. Tenemos... Podemos jugar, por ejemplo... Son... Os La Forest. Tenemos Son... Os La Forest. Ya. Tenemos... Tenemos también... Eh... Valheim. ¿Qué es lo que te gustaría ver ahorita? ¿Te gustaría ver una foto mía Galato? O sea... O sea... Ya... Ahí está. Oye, oye, oye. Ahí está Valheim. Ya. Eh... Puedes... Si gustas... Puedes verme jugar... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Piensa, Pedalini. Piensa... Think about it. Think about it. Think faster. ¿Qué más? También... Eh... Tower of Fantasy. Creo que ayer le di a Tower of Fantasy. Tower... Tower of Fantasy. Tower of Fantasy. Que es buenísimo también el juego. Está recontra bravazo. Ahí está. Tower of Fantasy. Está buenísimo. Ya. Eh... Counter Strike Global Offensive. También lo tengo. Si ya me dejas tu comentario ahí. Listo. Última partida de Fall Guys. Un saludo para los Peladinis. ¿Quién está por ahí? Tengo práctica, pero juega Buscaminas, dice. Quieren que juegue Buscaminas. De Jaime, tengo práctica, pero juega Buscaminas XD. Buscaminas, ¿no? Luis Alberto Durán, Red Dead Redemption 2, GTA 5, Peladini. Salud para Ronald Díaz. Ronald Díaz, entonces, por gusto, he pagado mensualmente al Peladini 100 soles solo por entrenar a HP. Ay, 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 ya le había leído el bot de eso. Claro, me mando. Sí, esto, o sea, yo creo que la gente, la gente, esto, la... Oye, Johnny, la gente está muy loca, sí. Definitivamente. Definitivamente. Ok, ahora sí, esta es la última partida, así que le voy a meter todo, le voy a meter toditito. Ya, toditito, toditito, toditito. Vamos a pegar el Alcini. Let's go. Let's go. Let's go. ¡Gracias!